Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos realizado para corregir un problema que existe con el módulo de inventario que te permite despachar más cantidades de las vendidas vamos a ver el problema para que se entienda yo creo una orden de venta, por ejemplo a este mismo cliente que está acá le voy a poner este producto que está acá y le voy a poner que voy a despachar 100 unidades voy a vender 100 unidades voy a guardar, voy a confirmar y fíjense una cosa cuando yo voy a la entrega en Odoo Standard yo puedo hacer lo siguiente yo puedo ponerle aquí 200 unidades puedo guardar y podría validar y Odoo no me dice nada, ¿me entiendes? es decir, vendí 100 y entregué 200 y eso la verdad que en ciertas empresas no es bueno ¿por qué? porque efectivamente permite que se despache más de lo pedido ¿cuál es la solución para esto? bueno, y si desarrollamos un módulo que se llama Max así vale, Max Mática de Stop Picking lo vamos a entrar y vamos a hacer el mismo procedimiento para que vean que es lo que pasa vale, entramos a venta seleccionamos el mismo pedido de venta acción duplicar y guardamos tengo 100, voy a confirmar la venta voy a la entrega ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos vamos a colocarle, voy a despachar 200 unidades y cuando selecciono sobre guardar que voy a validar me dice el producto PAN supera el pedido de venta asociado a la salida de almacén por lo tanto, nos impide poder tener este error de, digamos, el tema de inventario que para algunas empresas tomen un error y para otras sí bueno, ya un poco está en que lo pienses pero realmente, bueno, a mí realmente no me gusta esta forma la hemos modificado siempre de versiones inferiores como la 10 y ahora continuamos con sus modificaciones bueno, eso es todo recuerden que mi nombre es Marlon Falcón les dejo mi página web por si les interesa algún desarrollo y nos vemos en un próximo video muchas gracias